Después de observar jugador por jugador en el amistoso versus México, puedo llegar a la conclusión de cuáles serían los posibles llamados para la doble fecha de eliminatorias en noviembre versus Venezuela y Chile respectivamente. De seguro algunos ya tienen el visto bueno del faro y qué bien por una posición que necesitábamos, pero por otro lado aún se busca reemplazo para dos sancionados. ¿Cuáles serían los jugadores del amistoso que llevaría para la doble fecha? En este video te lo cuento. Empecemos. Hernán Galíndez. Empiezo por el arco y es que el regreso de Galíndez está más que evidente mencionarlo. Señor arquero que pondrá difícil la situación al faro. O es Domínguez o es Galíndez. Si me preguntas, prefiero a Galíndez. Todos los encuentros que estuvo destacó. Seguro da confianza y motiva a los demás. Del mano a mano gana. Siempre atento y no duda en salir y acortar. Ayer capitán y uno de los que más seguridad transmite para mí. Fijo en noviembre. Michael Carcelin. Qué buen debut de Carcelin. Recuperó la pelota y mandó el centro a Janer en el segundo gol. Fue partícipe del tercero. Solo un partido bastó para saber que está para grandes cosas en la tri. Aún tiene mucho que mejorar. Se vio más cosas buenas que malas. Fue la sombra de algunos rivales. Quitó pelota y distribuyó. En otras podía salir rápido, pero la retiene mucho. Bueno, cosas que se deben pulir. Qué buen año que ha tenido de menos a más. La tiene difícil con Grueso y Méndez. Pero está para pelear. Y de seguro lo tendrán en cuenta. Y más si algunos de los antes mencionados se lesionan. Buena ubicación. Siempre oportuno. Y muy recuperador. Michael Carcelin, señores. Johnny Quiñones. Un jugador que siempre acompaña a la jugada. Está allí listo para mandarla al fondo de la red. Siendo volante lleva algunos goles en Liga Pro. Y ayer destacó. 23 años y ya la rompe en Liga Pro. Otra de las alternativas para el faro. De seguro el siguiente año se va al exterior. Talento de sobra para Quiñones. Un partido muy inteligente. El que hizo Johnny. Janer Corozo. Tenemos extremo por izquierda. Decisivo. Desequilibrante. Aportó con gol. Desbordes. Y realizó asociaciones con Michael Estrada. Que hicieron desbalancear la defensa rival. Si no ocurre nada extraordinario. Debe estar en la convocatoria de noviembre. Destacó mucho. Y le ayudó estar de titular. No sé qué hubiera pasado si no le hubieran puesto de titular. Un jugador sin duda desequilibrante. Rápido. Veloz. Que está cuando se lo necesita. Atento a la jugada. De gran recorrido. Baja la marca. La recuperación. Ayuda a los defensas. Mucho mejor que en Liga Pro. No sé. Algunos jugadores se vio mucho mejor que en Liga Pro. O sea. No siempre Janer Corozo. En cada partido de Liga. Nos ofrece esto. Pero lo que hizo con Ecuador. Memorable. Yorkaev. Reasco. Da gusto ver cómo ingresó Yorkaev. Con ganas. A apoyar al equipo. Sabe que la selección es 11 en cancha. Un solo equipo. La tiene clara. De seguro el padre le ha dado los consejos oportunos. Genera situaciones con la presión. El jugador que no da perdida ninguna. Eso se necesita en la tri. Que la pelee. Que luche. Hasta el último momento. Y eso que no vimos muchos minutos del joven de Liga. Sea que esté de titular. O de cambio. Demuestra. Participa en todas. Mucha personalidad para Reasco. Se merece estar en noviembre. Si llevaron a Campana. Porque no a Yorkaev. Reasco. Me hubiese gustado ver un poco más a Dani Cabeza. O que hubiese tenido minutos Alexander Alvarado. Pero bueno. Se vio algunos rostros nuevos. Y lo que vimos estuvo muy bien. El nivel que mostraron será considerado por Alfaro. Tenemos muchos jugadores ecuatorianos en alto nivel. Peleando en competencias europeas. En México. En ligas de Estados Unidos. Y en nuestra propia liga. Que es una de las mejores en Sudamérica. Siempre compitiendo. Tenemos mucho. Pensamos en un año. Pero imagina ese rendimiento. Lo que tenemos. Lo que ya conocemos. Estos nuevos. En 2-3 años. En otro mundial. Con 27 años. Con más recorrido. Con más experiencia. Ya pulidos. Al 100. No me imagino cómo será esa selección de Ecuador en algunos años. Hubo otros que esperábamos más. Y no rindieron al 100. El caso de Nilsson Angulo. Chavo Cruz. La defensa realmente no esperaba nada. Los centrales. Así que no hay que preocuparse. El chico Ortiz también. Esperaba más. Pero no está para competir. Ir al frente. A grueso. Méndez. Está muy lejos el nivel. Y más ayer. Que tenían que demostrar en ese amistoso. Algunos no demostraron. Me gustó un poco. Lo que vi del Pollo López. Recuperación. Apoyo. Chavito no entregó al 100. Pero lo hizo bien. Un par que estuvo fallando. Pero no creo que pueda estar al nivel de los actuales titulares. Aún falta mucho por mejorar. Es un amistoso. Algunos son muy jóvenes. El caso de Nilsson. Los nervios también traicionan. Algunos no. Otros sí. ¿Qué te pareció a los jugadores que he nombrado? ¿Se me escapa alguno? Me gustaría que los dejes en los comentarios. Recuerda que al final esto es entretenimiento. Es solo mi opinión. No tengo la palabra final. Y veremos ya en algunas semanas. La próxima convocatoria para lo que será los partidos de eliminatorias. Versus Venezuela en Quito. Y Chile de visita. Me gustaría también saber tu opinión. ¿Qué esperas de esta selección a futuro? Podemos clasificar al mundial. Actualmente nos encontramos tercero. Pero cualquier cosa puede pasar. Tendremos las oportunidades. Las chances. Las ganas. La habilidad necesaria para enfrentar los duelos que quedan y que restan. Y no complicarnos en los últimos partidos. Brasil-Argentina. Que aunque toquen de locales siempre van a ser complicados. Y más con las sorpresas de Alfaro. Me gustaría saber tu opinión. Es un tema muy delicado. Y al final de seguro se tomará la mejor decisión. Recuerda suscribirte si eres nuevo. Activar la campanita si te gusta este tipo de videos. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Te dejo en la descripción mi canal de Twitch. Y en la noche voy a ver si estamos por ahí haciendo contenido. Gracias por apoyar el canal. Suscríbete. Activa la campanita. Y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Gracias a Dios. Con alguna atajada mía. Pude contribuir desde mi lugar para la victoria. Un equipo muy joven. Que tuvimos muy poco tiempo de trabajo. Pero los chicos la verdad que han demostrado unas ganas tremendas. Habrá cosas que mejorar. Pero desde la entrega y compromisos en la selección. Me parece que fue espectacular. Y eso es lo más importante. Así que muy feliz. Y bueno. Es lindo. A ver a jugar a mi casa acá. Y volver para aquí. Está tranquilo. Sí. Bueno. Tanto que me dieron la cinta capitán. Que para mí es un orgullo enorme. Cuando salió Michael y me la mandó. La verdad que me dio muchísima alegría. Para mí es un privilegio enorme poder ponerme esta cinta. Y los chicos con muchísimas ganas. Ya desde el viaje. Todos muy entusiasmados. Preguntando por la ropa. A ver. Le dije lo mismo a ellos. No cualquier jugador se pone en la camiseta de la selección. Y uno tiene que sentirse muy orgulloso. Y tiene que entender que tiene una responsabilidad muy grande de ponerse esta camiseta. Y creo que los chicos lo han hecho muy bien. Ecuador tiene un futuro enorme. En talento no hay con qué darle. Es admirable el futuro que hay. Y lo han demostrado hoy también. Contra una selección que juega muy bien. Como es México. Y se le pudo ganar. Así que estamos contentos. Gracias. 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 Gracias.